Hola que tal, aquí estamos en el sector Juncalillo, hoy día vamos a visitar la única casucha del rey que queda aún en pie en Chile. En el año 1765 aproximadamente, unos años más, unos años menos, Don Brasio Higgins decide construir una serie de refugios en el antiguo paso de un payata, con el objeto de brindar a las tropas, a los horrieros y sobre todo al correo, refugios para que pudieran atravesar la cordillera, sobre todo en invierno, cuando había mucha tormenta, niega y todo el tema. Este es el sector Juncalillo, la casucha del rey, que está ahí, la pueden ver, es patrimonio nacional. En este sector se encuentra un refugio del ejército del regimiento Yungay de los Andes, creo el último refugio que hay del ejército. Y en él se encuentra emplazada este patrimonio histórico, muy importante, de antes de que Chile fuera Chile. De hecho, como les decía, se construye en la década del 1760. Este es el refugio del ejército. A mis espaldas está la última casucha del rey, o la única casucha del rey, de las tres que había en Chile. Vamos a entrar y se las voy a mostrar y ahí con un poco menos de viento, les explico cómo era todo este sistema de casucha. Aquí estoy, adentro de la casucha del rey, por fin con un poquito menos de viento. Esta casucha, por lo que tengo entendido, está construida con ladrillo y cala. Y como les decía, tenía por objeto servir de refugio a los guerrieros, sobre todo al correo que había entre Chile y Argentina. De hecho, por lo que estuve investigando, la gente que venía de Argentina pedía las llaves en Mendoza y con esa única llave podía pasar por las seis casuchas que hay. Como pueden ver, adentro, pareciera que está estucada. Y es que ha vivido un proceso de restauración patrimonial con el objeto de mantenerla todavía, ya que, como les decía, es la única. Aparte de eso, esta casucha tiene otra gracia, que no tienen otras casuchas como las que están en Argentina. La gracia de esta casucha, a diferencia de las otras, es que posee estos patios, los cuales servían de resguardo, quizás para guardar animales, para que no murieran de frío, o para poder dejarlos en un lugar, o dejar ciertas cosas que traían los arrieros o la gente del correo, y que no alcanzaban a ser guardados dentro de la estructura de la casucha. Esa es la estructura que sirve de patio a la casucha del rey. Como pudieron ver, esto es patrimonial. Desde antes de la existencia de Chile, muchas personas ni siquiera tienen idea de que esto existe en la quinta región, o en el paraíso, en los antes del camino a Portillo. Ruta 60 CH, así que los invito, visiten este lugar, no se van a arrepentir.